La República Argentina se convierte de esta manera en el primer país en la región de posibilitar e incorporar la opción de género no binaria para el perfil justamente digital de la ciudadanía. La novedad es que en Mi Argentina, al igual que lo que ocurre con el documento nacional de identidad, una persona que haya solicitado la X como criterio de identificación de género va a poder visualizarlo también en la aplicación Mi Argentina. Hay determinados pasos a realizar. El primero es que haya hecho la solicitud en el Registro Nacional de las Personas, es decir, que tenga un DNI con un criterio no binario de identificación que ya tenga la X en su documento nacional de identidad. Una vez hecho esto, puede reiniciar su cuenta en Mi Argentina y efectivamente tener reconocida su identidad no binaria en un sistema de credenciales digitales como es la aplicación Mi Argentina. Es una aplicación que utiliza más de 16 millones de argentinos y argentinas que permite tener y portar diferentes credenciales y documentaciones desde el documento nacional de identidad, pasando por un asegurado de riesgo de trabajo, una inscripción en ANSES, en AFIP, un registro, por ejemplo, de producción aprobada para la producción de cannabis, los certificados de vacunas. Si alguien, por ejemplo, requiriera viajar y ver la X en un certificado de vacunación, también a través de nuestra mesa de ayudas nos lo puede pedir y lo podemos actualizar. Este es un proceso que está en camino, se van a modificar la mayoría de los documentos. Lo más importante es que el documento nacional de identidad, en su formato físico y en su formato disponible en Mi Argentina, ya respeta el criterio no binario de identificación de género.